y quieres tener mi suerte en fs25 compra tus monedas en mmo la página más fiable y con el mejor precio aplica el código kiki para un descuentazo recibe tus monedas de minuto y hasta el equipo de tus sueños link y tutorial de compra en la primera línea de descripción mmo la mejor página de monedas de fs25 bueno y hasta aquí fifa 25 o mejor dicho es y 25 fs25 como queráis llamarlo ya está aquí y como no chicos primeros vídeos de verdad madre mía dónde está mini kiki en la escuela en la escuela porque yo trabajo todo el día y el único momento que tengo para grabar ahora para que tengáis vídeo hoy así que chicos comenzamos ya de ellas con el vídeo vamos allá y compra ahora la camiseta de tu equipo favorito del real madrid del barça del atleti del city a un precio increíble envío gratis a partir de 79 euros y aplicando el código kiki 8% de descuento link en la descripción a que esperas fútbol ufo tu página de que lo que os traigo en eva aquí en el segundo la hace la descripción pulsar en eva fijaos las tarjetas de precios mira 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 esta mira está por 60 a 57 99 47 noventudios que tampoco te ahorras tanto bueno espérate espérate porque hay un código de descuento fifa es todo en mayúsculas venís aquí mira comprar ahora le dais aquí vale a ver 52 con 11 porque te cobran la tarifa de servicio si te llevas por ejemplo a dos te cobran dos veces la tarifa vale pero ahora yo digo código de descuento magia fifa es aplicamos y voilá 86 con 38 te ahorra 14 euros 14 euros porque aquí tienes 100 euros para meter en tu playstation network y te va a costar 86 con 38 descuentazo increíble fifa es ahí está todo en mayúsculas y ojo porque también en eva tenéis aparte de eso de comprar el juego también se puede comprar el juego tenéis todas las plataformas disponibles que hay por haber xbox fifa fortnite amazon playstation network tarjetas de steam steam en money madre mía lo tenéis todos fijar todas las consolas aquí disponibles chicos en eva claro que sí y ahora por fin sobresitos ricos como habéis visto chicos super oferta en eva yo ayer compré una tarjeta de 100 y otra de 50 y me salió por 134 tenemos las capturas lo pondré por aquí vale o sea metí 150 euros la play y pagué 134 si no me equivoco lo pondré por aquí para que lo veáis en captura que lo puse también por twitter así que vamos allá bien no está bien aquí él está en la escuela y dirá papá ahora sin mí pero bueno cuando tengo más fifa point que ayer cuando llegué de trabajar metí unos cuantos fifa point con este método de neva que estoy diciendo todavía no me habían llegado los 4600 que yo ya todo rayado tú tienes 4600 yo sí a mí no me han dado los 4600 fifa point que regalé a sport por la edición última y tal porque ya me rayé me acosté y me levantado y están ahí como veis 14.650 4600 de esos fifa point son de ellas por por la edición última y lo vamos a abrir aquí ya vale para que tengáis el mejor contenido ponerme en los comentarios chicos que os ha salido a vosotros en estos 4600 fifa point que regaló entre comillas ea sport por la edición ultimate quiero saberlo chicos quiero saberlo si os ha salido algún caminante os ha salido algo vamos ya con los sauros estoy nervioso jorginho jorginho ya sabéis cuando es caminante también se sabe ya se iluminan las dos lucecitas del final aquí voy a voy a ir entregando cositas o sea todo esto que no no me sirve lo voy a ir entregando para hacer moneditas por eso tengo las más de 10000 monedas es que había arriba porque estoy descartando todo lo que no me interesa o sea la la liga está rara que no sea liga p no es caminante vale no es caminante mcd portugal el neve este no rubén neve no si no me equivoco si rubén neve lo dicho chicos y al final se ilumina un poquito un poquito un poquito bueno este sobre no está mal es de esto fuera esto fuera este valor no lo voy a utilizar yo tampoco pues ahí ganó tres 700 mil con monedas que por eso tengo tantas monedas bien no se están dando como yo quisiera estos fifa point que pasa oye aquí bueno bueno mientras me sale esta cajita que me acaba de salir eh os digo chicos ayer llegué de trabajar a la una de la mañana estuve jugando con mi bro tres cuatro partidos todo victoria se acostó yo jugué un partido solo gané y abrí unos cuantos sobres antes de dormir digo tengo que abrir unos cuantos sobres a ver lo que me sale por aquí me salió mi primer caminante bruno fernández creo que fue el mismo que el año pasado vale bundelliga la debía dejar por si acaso meto algún jugador de la bunde en todo esto a ver que no lo voy a utilizar pues son moneditas sanas vale yo aconsejo que hagáis lo mismo porque bueno fijaros yo lo que tengo ya 125.000 y todavía no vendido ningún jugador vale y tiago diyalo vale pues de momento un poquito de fe los sobres de regalos como digo ponerme la descripción al barclays bueno si es así la voy a utilizar ponerme la descripción chicos o sea la descripción los comentarios que os ha salido a vosotros aquí vale me interesa muchísimo ya sabéis que contesto a todos a todos los comentarios ricos ricos le dejo el corazoncito y por cierto chicos dos de cada diez personas que habéis los vídeos no está suscritos no entiendo liga de esporte la guardo esto fuera esta equipación es fuera que no las voy a utilizar este por aquí y esto por aquí dos de cada diez entonces suscritos que cuesta chicos es un pequeño botoncito donde me alegra muchísimo y es no es caminante no es caminante md francia rusia el lee o sea rusia el lee si me he liado arabia saudí quien es francés de franchute cohete bueno a ver además ha costado sus monedas bueno estaba en la premier estaba en la premier y triunfas o de momento lo mejor de los cuatro mil saliendo de fa poines de momento lo mejor esto fuera esto fuera esto fuera ya sabéis que yo siempre celebro los goles así así que las demás a la gracia de momento me importan poco o nada seguimos ahí está david lópez david lópez bueno lo que os iba diciendo chicos mientras vimos los sobres que de verdad me ayudáis muchísimo cuando utilizáis mi código en mmo en las monedas cuando lo utilizáis en el enlace en eneva y cuando utilizáis las camisetas porque yo claro que me llevo una comisión de eso y puedo hacer una pequeña comisión que me ayuda a invertir en el canal aparte de ayudarme a comer pues me ayuda también a invertir en el canal y voy a traer más sobre asistos más cositas así que todo gracias a vosotros de verdad lo tengo como digo siempre no sé cómo agradecer tanto apoyo acabo de levantar ahora mismo tendré cara de sueño qué pasa oye no va a ser ningún caminante en estos cuatro mil seis y dos y buenaventura buenaventurado sea bueno a ver el juego del unite me lo guardo venga esta camiseta fuera 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 y esto le he dado sin querer quería darle a lo de las monedas pero como esto ya sabéis que va un poquito como el culo lo que viene siendo el menú que en una play 5 que ya vaya así como a tirones a ver quintero colombiano no colombiano el rey del mundo entero esto fuera fuera del mallorca no lo voy a poner no por nada tengo nada en contra del mallorca pero no es una camiseta que no voy a utilizar seguramente luego me saldrá todas esas camisetas intransferibles ya se quedarán guardadas oye una pila sobre aquí que no no rula esto a ver mls nada juventus melena me la quedo la de la juve a ver tres mil moneditas bueno pues entre eso y el porque tenía 120 mil cuando empezado el vídeo 120 25 mil ya llevo unas 16 mil y el diabetes cuidado es hoy hoy no es caminante no es caminante defensa españa la liga quien será iñigo no martínez a no razociedad guaramburo uno de estos no tiene sube el día sube el día sube el día pues nada sube el día a su casa viene a su club viene y ojo fuera 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 lo dicho chicos seguimos buscando cositas ya el mejor alguno fernández este que me salió ayer no lo voy a vender evidentemente y no es caminante veis el al final donde está el jugador si hay 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 ojo llega a ser walker y triunfazo llega a ser walker y triunfazo chicos triunfazo este que vale no creo que valga mucho nada llega hasta el walker walker si está caro así que cuidado como siempre madre mía lo que ha faltado lo que ha faltado para que peguemos el primer campanazo lo que ha faltado pero bueno seguimos luchando claro que sí y que pasa con los caminantes tío y brasil premier e y brasil premier esto no puede ser malo esto martinelli no martinelli cuidado 85 ojo 83 martinelli cuidado que éste tiene que costar pasta a ver cuidado no es caminante pero vale 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 ojo ojo se celebra en se celebra martinelli se celebra chicos está entrando ya la suerte sí señor martinelli y el otro no me acuerdo quiere ir ahora pero también costaba su moradita bien seguimos nos quedan 2.000 fifa point para terminar esto esta serie de 4600 como digo seguiremos trayendo contenido diario con minikiki en su cuenta vale que ya tiene el juego ahí descargado él no tiene fifa point de momento así que no creo que le vaya a meter porque bueno en principio no hay 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 caminante no es caminante pero defensa españa la liga otra vez jove el día no creo no habrá más defensa de españa no ahora sí íñigo íñigo martínez y yo martín ahora sí no creo que valga mucho la verdad pero bueno ahí está íñigo y cazador bueno 1200 vale me bajan de las nubes esto por aquí todo esto fuera y ya traeremos no sé si mañana pasado traeremos las más las alas marquesinas va a decir la lo diré los sbc avanzado ya sabéis que aquí vamos en instagram vamos a subir todo eso así que no para no perderos ningún vídeo pues la suscripción es muy 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 buena y nos ayuda un montón a mí a minikiki a los dos somos los que estamos aquí con el canal a tope bueno a ver hay hay caminante por favor hay caminante tío oye mc escocia premiere el cómo se llama cómo se llama este hombre a ver mcdon y meis no como es bueno el mcdon y meis este creo que el macho este no si no me equivoco este que vale bueno mil y pico pensaba yo que costaba un poquito más pues nada el escudo del último adri no nos quedamos bueno este ya lo voy a descartar ya que lo metí abajo los descartos seguimos chicos ya tenemos más de 150 mil monedas ojo en cuidado descartando todo lo que he dicho y gunter gunter a qué me recordará gunter pues me recuerda lo diré a la serie de friends bastante este tipo fuera dan 500 monedas más o menos 1700 monedas en este sobre y nos vamos a ir sin caminante vamos a ir sin caminante lo estoy viendo nos vamos a ir sin caminante y esto no me gusta nada no me gusta nada irme sin caminante no me gusta realmente nada ojo tengo algo de la champions por eso estoy descartando esos balones porque ya con el de la champions tengo suficiente eduardo cuarema no será familiar del cuarema de toda la vida no a ver escudo del monaco lo descarto más que nunca hoy lo inteligente lo sabréis esta camiseta está bastante chula así que la voy a vender porque igual se alguien la compra alguien pica en fin bueno 150 puntos más y nada morita 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 chicos está costando es está costando está costando todo esto fuera morita también se va 2250 monedas ya tenemos 158 mil de verdad bueno a ver al final de recuento pero realmente no se está dando nada mal se está dando nada mal los 4.600 de fifa point de la reserva porque me han salido dos cartas que valen más de 10.000 o sea se martinelli no sé si subirá ya cuando esté el juego completo o sea cuando ya la semana que viene todo el mundo tenga el juego los de la versión estándar y lo de la versión ultimate así que nada este fuera los de curación me la guardo por si hay algún tipo de lesión y lo otro como digo no me interesa lo de los cánticos ni nadie soy como luego salen repes que dan por objetivos también te dan cositas oye oye qué pasa oye en serio en serio tío ancla no se descarta en serio también algo tío es por el primer día dame algo quedan pocos puntos para los 4.600 ahí está pineda un saludo a todo méxico saludo a todo méxico a toda la familia de pineda con los ojo premios list no se descarta en los de las grandes ligas no se descarta bueno yo por lo menos a ver quedan cuatro sobres si no me equivoco y ojo no camina no camina pero md brasil ya cuando sale el escudo este de la liga está al nacer brasil marco no puede ser marco a no a mí anderson talizca este no creo que valga mucho bueno 2000 monedas ya lo venderemos esto es deslizarse fuera esto fuera todo esto fuera 2000 moneditas más ya veis que tengo ya cerca de 165.000 monedas ojo nada tampoco camina chicos portero será muslera no si tiene toda la pinta de ser muslera si no me equivoco no hay esta muslera ay señor 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 chicos nos vamos a ir este vídeo sin caminante pero con dos cartitas que pueden ser más caras que el propio caminante porque uno fernández no costaba no cuesta más que ese que era bien martinelli y españa liga efe quien del barça del real madrid nada de la real quien ahí está nerea e iza y rea pues chicos acabamos con este sobre que voy a abrir ahora vale acabamos eh los cuatro mil seguidos y fa point de que aspos no regala entre comillas vale que realmente los pagamos con este merentiel pues nada ya estaría no ya estaría esto fuera mls nada fuera 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 nada chicos ya habéis visto me ha tocado martinelli me ha tocado también otro de la liga creo que árabe que también costaba un poquito así que bueno no me quejo vale pues habré podido sacar en torno a las cuarenta mil cincuenta mil monedas si vender y si vendiera todo lo que me ha salido y aparte lo que hemos ido descartando así que no está nada mal ya tengo 167 mil monedas o sea he sacado he sacado cuarenta mil monedas descartando cosas porque tenía 125 mil cuando me ha empezado el vídeo más los jugadores esos bueno eh ojo ojo no está nada mal aquí me despido chicos un saludo y hasta la próxima chao recordad dejarla en los comentarios que os ha tocado a vosotros en los cuatro mil seiscientos de fa point chao chao